¡Qué rico, pollo! ¡Chao! ¡Rico! Ya, sírveme rápido, ya. Que tengo hambre. He trabajado muy, mucho y duro. Vecino, ahí está refresquito. Sírvite. Gracias, vecino. Usted es muy amable. Mujer, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué la tienes al vecino tanto? A mí nada. Me das una patita. Mira, un choclo. ¿Dónde está esa mujer? Ah, buenos días. Yo ya me voy a trabajar. Pero ayúdame a sacar ovejas, vacas, chanchos, pues. Tú sabes que estamos en temporada de chacra. Me va a ganar y los vecinos se van a molestarse. Tú sácate esos ganados, ovejas. No sé, yo por eso yo no quería criar esas ovejas, chanchos, no sé qué cosa, vacas. Tú sácate eso más bien. Yo voy a ir a trabajar, ¿ya? Pero, Raúl, Raúl. ¿Qué? Déjame para cocinar, pues. ¿Con qué crees que yo voy a cocinar? Ah. Ya, acá tienes. Pero, Raúl, con cinco soles, ¿qué cosa voy a cocinar? Tú sabes, un kilo de pollo, ¿cuánto cuesta? Este no me va a alcanzar para nada. Tú sabes muy bien, para ese triciclo de carga no hay mucha chamba. Así que, ya, hazte algo si quiera, ya. Con comida, este, con ese ya. Invéntate algo, ya. Al final, comida es comida, ya. Con estos cinco soles, ¿qué crees que yo voy a cocinar? Tío, hombre, bien tacaño. Si me miden que tiene plata en ahí. Vamos a ver, vamos a ver, pues. La mujer, plata, no va a querer. Ay, me está jalando. Pero mis chanchitos están gorditos. Una vez que va a negociar, me va a decir plata, plata. Yo no le voy a dar ni un centavo. Está mojadito. Tanto reniega por tener chancho. Están gorditos ahí. Ya. Coman, coman, coman. Van a comer, coman, coman. Están gorditos también ya. Coman, coman. Pollito ya va a salir ya. Un poquito más. Papita ya está cocido. Choclito también. Se ha volteado. A ver. A ver, quieta. Uh. Va a salir rico. Este trabajo así, bien cansado, ¿ah? De cansar duro. Ojalá mi mujer que ha cocido algo rico. Pero con cinco soles. Yo le he dicho que se emmente algo. Qué rico, bueno. Pollo frito. Vecino, buenas tardes. ¿Qué haces? Buenas tardes, vecino. ¿Qué viento te ha traído por acá? Si nunca sabes venir a visitarme. He venido un ratito a visitar al vecino. Vecino, me ha faltado sal. He venido un frito a que me envite salcito a la vecina. De paso, tu esposa estaba cocinando pollito. Me he quedado para almorzar al vecino. No te vas a molestar. Ah, ya, vecino. Entonces, mi esposa está cocinando un rico pollo. Vamos a abrir. Espera, ya, vecino. Ah. Qué rico pollo. Chau. Rico. Ah. Ya, sírveme rápido, ya. Que tengo hambre. He trabajado muy, mucho y duro. Mira, papá, qué arena. Esto ya había cocido. Oh, mira. Guay. Está su choclito más. Vecino, tranquilo, ¿eh? Qué rico, vecino. Algo rico vamos a comer, ¿eh? Olfatear, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, rápido. No más sirve, me hace que tengo hambre. Ay, mujer, me sirves con harto rocudito, ¿eh? Tú sabes cómo me gusta. Ahí está. Ya. Vecino, sírvite. Gracias, vecina. Es que así, patrón, yo no pensaba comer así. Ah, mujer. ¿Cuál es para mí? Ah, esta presa grande que dices, esa es para mi hija y esta es para mí. Tú lo que me has dejado cinco soles, te lo he cocinado. Esto, esto. Ya, ya, no te quejes mucho. Siéntate allá, ahorita te va a servir. Anda. Ahorita te lo traigo. Grande, presa, grande. Ahorita le voy a servir a él. Solo me ha dejado cinco soles, cinco soles, ¿ah? ¿Qué cosa pensará? Me voy a cocinar algo rico. Párami. Ay, te toma, sírvite. Oye, pero, es una patita. Un papa, un choclo. Para eso no me ha alcanzado esos cinco soles que me has dado. ¿Por qué al vecino, presa grande, a mi patita? No vas a pensar mal. El vecino ha traído a su gallo. Ese hemos cocinado. Ya, para ti te lo he comprado esto. Tú sabes que un choclo, ¿cuánto cuesta? Mira, tres soles, ¿no? Y papa así, montoncito nomás. Diez soles. Y unito te lo he comprado con un sol. Y patita, igual, mira. Y aumentado, cincuenta céntimos todavía. ¿Has entendido, no? Para mañana déjame siquiera algo, 20 o 30 soles. Ahí te lo cocino así, igual que el pal vecino. Ya come, come. No me estoy mirando con esa cara. Y por tal último, comida es comida. Pero acá están sus alimentos, también la pata es carne. Vecino, ahí te refresquito, sírvito. Gracias, vecino, usted es muy amable. Mujer, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué la tienes al vecino tanto? A mí nada. Me das una patita, mira, un choclo. Vecino, tranquilo, no vas a pensar más. Este vecino parece que esté molesto. Ay, me advenime mi, hoy.